Toda la información de consumo en el Podcast de los Consumidores. Somos OCU. Gracias de nuevo por estar ahí, por escucharnos. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro podcast desde cualquier plataforma. Estamos en todas. Búscanos. Somos OCU, el Podcast de los Consumidores. Y arrancamos ya con las noticias más destacadas en materia de consumo con Manuel Vivas. Cada vez son más los fraudes online que intentan hacerse con tus ahorros. Las técnicas de ingeniería social se aprovechan de la vulnerabilidad humana para engañar a la víctima y conseguir información privada para robarle. Los medios sociales son el canal preferido para llevar a cabo estas estafas. Recientemente, el Banco Santander sufrió un ataque donde hackers accedieron a la base de datos de clientes y empleados en España, Chile y Uruguay. Un claro ejemplo de phishing para lo que OCU pide estar alerta y no bajar la guardia. Pero no es el único caso. Están circulando mensajes de texto en los que se alerta a los usuarios de movimientos inesperados en sus cuentas bancarias. Presuntamente, es el Banco Sabadell el que manda ese SMS avisando de un problema con la tarjeta. Pero en realidad no es así. Es una campaña de smishing con la que los ladrones cibernéticos buscan hacerse con tu dinero. Estate alerta, no des tus datos y tampoco los incluyas en ninguna página web sospechosa. Y luego, durante un tiempo, practica el Ego Surfing, es decir, navega por internet e investiga toda la información que haya sobre ti para detectar posibles problemas y filtraciones de tus datos. Si te has visto afectado, puedes reclamar con OCU, porque cualquier posible cargo realizado en tu cuenta sin tu autorización deberá ser reembolsado por el banco. En OCU te ayudamos a recuperar tu dinero. Entra en oku.org barra phishing y mantente alerta de todos los fraudes y engaños que puedan surgir. Sí, porque cada vez son más las empresas que reciben ataques de este tipo los últimos de los que tenemos noticia telefónica, quien investiga un acceso no autorizado a ciberdelincuentes, a sus bases de datos y Ticketmaster. Así que, atento. Avanza la campaña de la renta y es importante recordar las fechas clave para presentar la declaración. Aunque muchos contribuyentes ya la han presentado, si tú no lo has hecho, mejor no lo dejes para el final. El plazo finaliza el próximo 1 de julio, aunque si te sale a pagar y deseas domiciliar el ingreso en tu cuenta bancaria, deberás presentarla antes del 26 de junio. En cualquier caso, en OCU te aconsejamos revisar bien el borrador y asegurarte de estar aprovechando todas las deducciones autonómicas a las que podrías tener derecho. Los socios de OCU pueden descargar y consultar la guía fiscal OCU de 2024, la del ejercicio de 2023 y también nuestro especial sobre la campaña de renta. Recuerda que puedes presentar tu declaración de forma online a través de renta web y, si lo necesitas, ya puedes pedir cita previa para una atención presencial en las oficinas, llamando al 91 553 0071 o al 901 22 33 44. Dos fármacos con principios activos destinados al tratamiento de la diabetes tipo 2 tienen como efecto secundario la pérdida de peso. Ambos medicamentos se venden en España y ya suponen una revolución farmacológica en el tratamiento de la obesidad. Son conocidas como las inyecciones para adelgazar. Se administran una vez por semana y cuestan entre 180 y 300 euros al mes. Cada pluma inyectable tiene cuatro dosis y dura un mes. Si estás considerando someterte a alguno de estos tratamientos, debes saber que la seguridad social no los financia. Solo lo hace para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y solo bajo ciertas condiciones para evitar el desabastecimiento. La única manera, por tanto, de iniciar el tratamiento con alguno de estos medicamentos para la pérdida de peso es vía receta privada. Desde OCU queremos recordar que ninguna de estas inyecciones son la cura definitiva al problema del sobrepeso y la obesidad. Tan solo son una ayuda. Por eso, recomendamos una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física. Caso Dieselgate. Se ha celebrado en el juzgado de lo mercantil número 2 de Barcelona la audiencia previa de la demanda colectiva de OCU contra Volkswagen. La empresa mantiene su negativa ante el juez de llegar a un acuerdo para poner fin al procedimiento iniciado por OCU en 2016. Por ello, y tras resolver otras cuestiones previas y admitir una serie de pruebas, el juez ha señalado la fecha del próximo 22 de octubre de 2024 para la celebración de la vista oral. Recordemos que OCU defiende en este caso los intereses de más de 7.500 consumidores afectados por el escándalo de las emisiones. Solicitamos para ellos más de 22 millones de euros de indemnización. Confiamos en que a pesar del tiempo transcurrido, más de siete años, la justicia reconozca los derechos de los consumidores finalmente y pedimos que se agilicen las acciones colectivas en los casos de fraudes masivos. Nueva sentencia del Supremo sobre juegos y apuestas. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en favor del recurso interpuesto por la Asociación Española de Juego Digital sobre las comunicaciones comerciales de las actividades de juego. Esta sentencia anula alguno de los artículos recogidos en el Real Decreto al considerar que carecen de la cobertura legal necesaria. Es decir, que si no se toman medidas, la anulación de estos artículos podría suponer la vuelta de las promociones para atraer nuevos clientes o incluso que famosos puedan volver a patrocinar o hacer publicidad de una casa de apuestas. Además de dar día libre a la difusión de comunicaciones comerciales de los operadores de juego en páginas web o redes sociales. OCU considera esta sentencia como un importante retroceso y pide ayudas para proteger a los más vulnerables. Nos volvemos a poner en marcha como cuando conseguimos que se prohibiera la publicidad de las apuestas y los juegos de azar y enviamos una carta al Ministerio pidiendo corregir las carencias detectadas por el alto tribunal para mantener la protección a los consumidores. También pedimos a las autoridades que se evite la apertura de locales de apuestas y salones de juego cerca de parques, colegios e institutos. Toda la información sobre consumo, puntos de vistas de OCU, nuestras notas de prensa, campañas, acciones sociales y actividades las tienes en nuestra página web actualizadas www.ocu.org Si tienes hipoteca en los próximos minutos te van a interesar, sobre todo si compraste un inmueble antes de 2019 porque en aquella época los bancos nos cargaban a nosotros ciertos gastos que finalmente el Tribunal Supremo ha considerado abusivos y por tanto nulos. Estos gastos son los que ahora se pueden reclamar y no es poca cantidad, aproximadamente podrían llegar a rondar los mil euros. Los pagamos entonces y no deberíamos haberlo hecho. Para aclararnos los gastos que son y cómo los reclamamos, vamos a hablar con un abogado. En OCU lo cierto es que llevamos mucho tiempo en esta batalla hasta que en diciembre de 2015 una sentencia del Supremo resolvía una demanda de OCU estableciendo que efectivamente ciertos gastos eran abusivos y por tanto nulos que los bancos impusieran a los clientes la totalidad de los gastos de formalización. En esa sentencia sí se declaró su carácter abusivo pero no se determinó el porcentaje de reparto así que tuvimos que esperar otros años más para que finalmente el Tribunal Supremo estableciera un reparto. El banco pagaría los gastos de registro de la propiedad, la gestoría, tasación y la mitad de los gastos notariales documentados y si además el consumidor tuvo que pagar entonces una comisión de apertura por la hipoteca también se deberían encargar las entidades bancarias. Así que si eres uno de los afectados, atento. OCU ya ha abierto una campaña para conseguir reunir el mayor número de afectados posibles. Tú también puedes hacerlo en oku.org barra acciones colectivas barra gastos hipotecas donde además hay una calculadora en donde poniendo una serie de datos como la entidad bancaria con la que firmaste o la fecha calculará la cantidad que puedes reclamar. De todo esto vamos a hablar con Ignacio Jiménez, abogado de OCU, que es un experto en los temas hipotecarios seguro nos ayuda a saber cómo reclamar lo que es nuestro. A continuación escuchamos la entrevista que pudimos grabar con él. Saludamos ya a Ignacio Jiménez que es abogado de la asesoría de OCU, un experto en los temas hipotecarios y que seguro nos va a ayudar a saber cómo reclamar lo que era nuestro. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí estoy, pues encantado de hablar contigo y de poder ayudar a nuestros socios y a los que puedan convertirse en futuros socios. ¿Se sabe Ignacio cuántos hipotecados se podrían llegar a beneficiar de esta revisión? Porque de aquella fueron muchas hipotecas que se firmaron con todo el boom inmobiliario. Bueno, teniendo en cuenta que el boom inmobiliario se produjo entre los años 97 y 2007, sobre todo, momento en el que más hipotecas se firmaron, sin poder precisar exactamente el número de una manera muy exacta de las estadísticas extraídas del INE, solo entre los años 2003 a 2008 se firmaron en torno a 6 millones de hipotecas. Alcanzamos incluso la cifra de 10 millones de hipotecas hasta 2018. Si bien no todas las hipotecas que estamos comentando son objetos de reclamación o tienen cláusulas abusivas, por ejemplo, sí podemos estar hablando de una amplia variedad de casos y de muchas hipotecas y de un universo de personas que podrían reclamar bastante importante en este país. La mayoría de ellas serían objeto de reclamación de estos gastos hipotecarios. O sea que en cada caso habría que revisarlo. ¿Cómo podría saber el consumidor que sí ha pagado estos gastos abusivos? ¿Dónde lo puede mirar para saberlo? Bueno, pues debemos decir antes que nada que como punto de partida la firma de la hipoteca tuvo que producirse antes de 2019 debido a la regulación, la normativa hipotecaria instaurada en este año con la entrada en vigor de la Ley 5 barra 2019 de 15 de marzo que regula los contratos de crédito inmobiliario y que fijaba de forma clara el reparto de los gastos. Dando una mayor protección además al consumidor y una mayor seguridad jurídica que era lo que faltaba un poquito en las fases anteriores. En segundo lugar, tenemos además que decir que tendremos que buscar un poco nuestros cajones de casa para buscar la siguiente documentación. Es decir, la escritura del préstamo hipotecario, la factura de la notaría, la factura de la gestoría, la liquidación de gastos, es decir, los importes de todo lo pagado, la factura del registro de la propiedad, la factura de la tasación del inmueble, los justificantes de abono, en su caso, de la comisión de apertura, que en muchos casos existía esta comisión de apertura, que era un montante nada desdeñable, que eran importes bastante grandes, etc. Entonces, cabe decir también que no es necesario, por ejemplo, desde hace un tiempo, el justificante de pago del impuesto de actos jurídicos documentados, pues desde hace varios años no puede reclamarse. La jurisprudencia es bastante pacífica al respecto. Entonces, dicho todo lo anterior y enumerando estos gastos, es importante remarcar que la importancia de intentar conseguir cuanta más documentación, mejor. Esto ayudará a que la reclamación sea más eficaz. Es decir, si tenemos en casa nuestra carpetita con todo junto, que la guardamos ahí en un cajoncito, pues es el momento de sacar toda esta información. ¿Y qué pasaría, Ignacio, si no encontramos estas facturas? ¿Por qué puede darse? Sí. Estamos hablando de hace bastantes años. Claro, correcto. Entonces, aquí tendríamos diferentes opciones. La manera más sencilla sería pedir en la gestoría, por ejemplo, donde se hizo la gestión, una copia de todas las facturas, además de la habitual liquidación de gastos que suelen hacer al realizar la gestión y donde se recoge el importe pagado por cada uno de los gastos. Si no funciona, podríamos solicitarlo también a cada uno de los profesionales que intervinieron. Es decir, podríamos decirle al notario donde firmamos la hipoteca, el registro de la propiedad donde se inscribió la hipoteca, a la empresa que tasó la vivienda solicitando una copia, a la propia gestoría que tramitó la hipoteca, etc. En cuanto al pago de la comisión de apertura, además podríamos recuperarlo bien mediante los movimientos bancarios o bien solicitando al banco un recibo de cargo en caso de no encontrar la escritura del préstamo hipotecario. Pero también cabría la opción de pedirle a la notaría donde firmamos el préstamo. Vale. Y entonces, además me estás diciendo que es reclamable la comisión de apertura y ciertos seguros, como el de la prima única, decías antes. Correcto. También, además, el seguro de prima única es un tema interesante, efectivamente. Tanto la comisión de apertura como el seguro de prima única pueden constituir objeto de reclamación, aunque el caso de la comisión de apertura ahora mismo no está tan definido como el del resto de gastos. Me explico. Así, a diferencia de nuestro Tribunal Supremo, el TEJUE, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considera que la comisión de apertura puede ser abusiva si no cumple con los criterios de transparencia para ser válida. Pero serán los tribunales los que valorarán si el consumidor pudo llegar a evaluar las consecuencias económicas que supone pagar la mencionada comisión de apertura y comprender el objeto de dicha comisión, que no es otro que los gastos de estudio y de tramitación de la solicitud del préstamo. No dándose los anteriores parámetros, sería abusiva. Por otro lado, por ejemplo, el seguro de prima única venía apareciendo con cierta frecuencia en los contratos hipotecarios anteriores a 2019 y consistía en la obligación impuesta al prestatario a pagar la totalidad de la prima del seguro de vida al que también se obligan a concertar y que estaba vinculado a la hipoteca. Si te obligaron a contratarlo, tienes que saber que este seguro podría ser abusivo. Claro. Y una vez que ya el afectado ya sabe que tiene todo el papeleo este que estabas comentando y que puede demostrar que efectivamente pagó de más y que puede reclamar, ¿qué hay que hacer después? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues si es socio de OCU ya sabe que tiene a nuestra disposición la asesoría jurídica para obtener toda la información y todo el apoyo judicial y extrajudicial que necesite. Si no lo es, que no duden en ponerse en contacto con nosotros. Al asociarte te ayudaremos a realizar las gestiones oportunas dirigidas a que la reclamación obtenga éxito y que puedas cobrar lo que es tuyo. Te orientamos, además, inicialmente del proceso de la reclamación, de qué documentación te hace falta, dónde te tienes que dirigir, a quién tienes que reclamar y, en su caso, podremos acompañarte hasta los tribunales si todos los demás caminos anteriores fallan. Todo ello en condiciones ventajosas, precisamente por ser socio de OCU. Rosa, además te hago mención que algo que nos suele pasar con cierta asiduidad se trata de los acuerdos que a veces se firman con los bancos para eliminar estas cláusulas, cerrando así a instancia del banco la posibilidad de posteriores reclamaciones. Pero ello también puede ser abusivo, como hemos podido comprobar, si no se cumplen los criterios de transparencia. Aún así, podrías reclamar. Así que, atentos, que no es oro todo lo que reluce. En OCU podemos ayudarte y te acompañaremos y por todo el intrincado camino desde el principio hasta el final, si es tu deseo. ¿Y hasta cuándo se podría reclamar, Ignacio? Según la normativa, el plazo es de prescripción por cinco años para reclamar judicialmente. Si bien, la controversia venía dada por el momento inicial del cómputo de este plazo. No sé si os acordáis, pero el plazo para reclamar acababa, entre comillas, el 14 de abril de este año. De ello, se hicieron eco todos los medios de comunicación. Este plazo venía de la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019 y que fue ampliado por la suspensión de plazos durante el estado de alarma de 2020 por la COVID, añadiendo 82 días naturales, alcanzando así la mencionada fecha del 14 de abril. Pero, ante esta sentencia aclaratoria dictada por el Tejue, nuevamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 25 de abril, aclara el plazo de prescripción, aceptando que dicho plazo en la acción de reclamación de gastos hipotecarios comience el día que adquirió firmeza la sentencia que declaró el carácter abusivo de la cláusula de gastos. Es decir, esto conlleva, entre otras cosas, la irrelevancia de la antigüedad de la hipoteca a reclamar o incluso si está cancelada. La cláusula es nula y se puede reclamar. O sea, que hay que reclamar cuanto antes. ¿Podríamos saber cuántas personas se han unido ya a nuestra acción y si ya les hemos ayudado a recuperar el dinero? Sí, pues en este caso debemos hacer dos apreciaciones. La primera es que nosotros tenemos más de 265.000 personas interesadas que se han apuntado a la campaña desde su inicio entre llamadas, consultas, escritos, socios que han venido a la OCU pidiendo información. Pero además de ellos, entre los que no hemos podido resolver hasta el final del camino hemos tenido que acompañar judicialmente a más de 6.000 de estos socios a los cuales les estamos llevando ahora mismo los procedimientos judiciales ante los tribunales. ¿Y no sería bueno que todo esto se pudiera agilizar? ¿Que los mecanismos fueran más simples para no tener que recurrir de forma individual a los tribunales? Sí, en primer lugar sería bueno que los bancos aceptasen extrajudicialmente las reclamaciones que rechazan. Pues de esta manera no tendríamos que acudir a la vía judicial. Si al principio la reclamación extrajudicial no la aceptan pero luego lo aceptan en sede judicial pues bueno hemos invertido un tiempo y un dinero. también sería interesante que las administraciones potenciasen los medios de resolución extrajudicial de conflictos para intentar dar una respuesta más ágil a los consumidores. La demanda individual presentada en tribunales debería ser la última acción y en cualquier caso también es necesario destinar medios a la administración de justicia para que sea un trámite más sencillo para el afectado. Bien, vamos a pedir una vez más a los afectados que se movilicen con OCU a través de nuestra campaña contra los gastos hipotecarios abusivos. Ignacio, te agradecemos que nos hayas atendido estoy segura de que has ayudado a muchos afectados. Bueno, encantado de hablar contigo como siempre y encantado también de poder ayudar a nuestros socios y a los consumidores en general para esclarecer un poquito el asunto de los gastos de hipoteca que aunque siempre los tenemos de manera rutinaria lo oímos en prensa en televisión de todas las maneras pues hay veces que se nos pueden escapar un poquillo los conceptos porque no todos somos expertos. Efectivamente, pues de nuevo muchísimas gracias Ignacio. Un placer. Suscríbete al podcast de los consumidores. Podrás escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en la app de OCU Digital y en nuestros canales de iVox, Spotify, Google Podcast, Cashbox y YouTube. Momento ahora de responder a tus dudas las que nos llegan a OCU diariamente son centenares las llamadas que recibimos de socios y de no socios tanto en Centralita como a través de los formularios que tenemos en la web o incluso a través de las redes sociales. En este primer podcast vamos a contestar las dudas más recurrentes pero si quieres que respondamos alguna duda tuya y necesitas consultarnos sobre algún problema concreto y que salga tu caso en público para que te ayudemos lo puedes hacer perfectamente puedes dejarnos un audio a través de Facebook o a través de WhatsApp en un teléfono que tenemos habilitado que es el 696-480-416 repito 696-480-416 este número es exclusivo para que nos envíes un audio de voz con tu caso si necesitas otro tipo de ayuda ya sabes que como socio puedes contactar con nuestros expertos a través de la web ocu.org pues bien vamos ya con las dudas que nos han planteado los consumidores la primera es una relacionada con los festivales y conciertos una pregunta muy habitual ¿se puede o no meter comida y bebida de fuera del recinto? ¿es legal que lo prohíban? pues la ley en verdad no lo deja claro pero lo que es evidente es que la finalidad principal de un concierto es la música y no la restauración y por eso creemos que cualquier limitación sobre el derecho a introducir comida y bebida adquirida fuera del recinto es abusiva y favorece además que los precios sean más elevados por lo tanto si consideras que tus derechos han sido lesionados ante cualquier situación abusiva o problema con la organización de un festival reclama vamos a escuchar este audio no hay día que me llamen por teléfono los de las compañías y pues bueno gracias al teléfono pues me pone que hay spam y tal y no lo suelo coger pero vamos que de vez en cuando hay días que me llaman un par de veces y pues bueno porque me lo ponen el teléfono que si no es que de verdad que me llaman a las nueve de la mañana y pues me despiertan pues Tiffany que es como se llama esta consumidora que nos ha dejado este mensaje tiene toda la razón y encima te tengo que decir una cosa y es que en teoría estas llamadas comerciales indeseadas están prohibidas por ley aunque en la práctica la realidad es que nueve de cada diez usuarios siguen recibiendo este tipo de llamadas por lo tanto lo mejor es lo que estabas haciendo que es bloquearlas en el móvil que el móvil te avise de que esa llamada se trata de publicidad y es spam y también te voy a dar otra opción apúntate a la lista Robinson es un registro en el que si te apuntas queda registrado que no quieres recibir publicidad te puedes apuntar en solo cinco minutos en esta página web lista Robinson.es también nos llegan muchas consultas relacionadas con el robo de datos porque cada vez hay más víctimas desgraciadamente de phishing ¿qué hacer si hemos sido víctima de phishing? pues lo primero es estar atento y no fiarse de cualquier persona que te llama o te escribe pidiéndote los datos personales pero si has picado lo primero que tienes que hacer es comunicar el robo a la entidad bloquear las tarjetas denunciar los hechos y reclamar al banco si no se ha autorizado ningún pago la entidad debe devolverte el importe robado puede que no se quieran hacer cargo y te acusen de negligencia si es así puedes exigir que prueben que la operación se realizó correctamente si no te quieren devolver el dinero entonces ya tienes que reclamarlo y OCU te ayuda ponte en contacto con nosotros tienes más información en una acción colectiva que hemos preparado exclusivamente para los casos de phishing que se están multiplicando por favor estate atento y entra en la web ocu.org barra fise vamos ahora a escuchar a Ana María que ha tenido un problema con la factura con Iberdrola y una mala lectura vamos a escucharla pues la reclamación que hice fue a Iberdrola por una mala lectura en el contador de la luz y efectivamente cuando me recogieron la reclamación me hicieron una nueva lectura y era errónea entonces ese dinero luego no me lo reembolsaron pero si me lo descontaron de las siguientes facturas y yo sí que os aconsejo que reclaméis que miréis bien los recibos la lectura del contador que parece una tontería pero es muy importante para que así luego no haya este tipo de problemillas pero que es importante reclamar pues Ana María haces muy bien en pedir a la gente que reclame y que insistan en resolver alguna situación en la que no están conformes y en verdad los problemas con los suministros son una de las reclamaciones más habituales y por las que más nos preguntan en OCO entonces lo primero gracias por ayudarnos a pedir a la gente que reclame por lo tanto si tú que nos estás escuchando crees que estás en la misma situación lo primero que tienes que hacer es tener claro a quienes debes dirigirte para plantear tu reclamación si el problema lo tienes con la factura tienes que llamar primero al servicio de atención al cliente de la comercializadora pero si se trata de un problema con el contador y de las lecturas o con la calidad del suministro la responsabilidad entonces es del distribuidor entra en nuestra web infórmate www.ocu.org hasta aquí nuestro podcast de este mes os esperamos a todos el mes que viene con muchos más temas con la información más importante del mundo del consumidor y más consejos síguenos para estar al tanto de todas las novedades no olvides pasarte por nuestra web ocu.org o por nuestras redes sociales estamos en instagram en youtube en facebook en x también en tiktok en donde te enterarás de las últimas noticias más interesantes relacionados con este tema que nos ocupa el consumo así que búscanos en redes somos ocu consumidores gracias por escucharnos y hasta la próxima y hasta la próxima